Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos, en primer lugar pedirles una disculpa porque no he estado muy activo Pero bueno, esto como siempre se debe a la universidad He estado bastante ocupado, así que no me puedo dar el tiempo Sin embargo también ya, ahora si oficialmente ya he terminado mi semana de exámenes Y también la semana de proyectos Así que bueno, trataré de estar un poco más activo por aquí Ya que se vienen cosas bastante interesantes Y bueno, en el video de ahora veremos como le ha ido al banner de Yuimiya Que ya les adelanto que es uno de los peores banners, por no decir el peor Solamente ha superado al banner de Genshin Y bueno, en sí es algo que se esperaba Me gustaría comenzar este video con este post de hace 12 días En los cuales ya se tenía esta opinión de que el banner de Yuimiya iba a ser un fracaso masivo Aquí tenemos dos puntos de los cuales me parecen bastante importantes Y bueno, en primer lugar se dice que ella es una Amber de 5 estrellas con un daño débil Y bueno, aquí nos da un poco más de detalles Y además de eso también nos dice que ella está entre dos banners extremadamente populares Por un lado el banner de Ayaka que salió antes que Yuimiya Y después del banner de Yuimiya pues tendremos el banner de Val Que es uno de los más esperados también Y bueno, en estos puntos me gustaría también hacer hincapié en que bueno El día de hoy he vuelto a jugar Genshin Impact Después de un par de días en los que no he jugado Y pude realizar el evento de prueba de personajes Y a mí en lo personal no me gustó mucho el gameplay que se tiene con Yuimiya Es decir, no me gustan mucho sus habilidades Tampoco sus ataques o cosas así O sea, la verdad es que no, ni siquiera la animación me pareció tan buena como lo que se veía Así que bueno, esta en sí es mi opinión personal Me gustaría también que me comentaran sus opiniones en la cajita de comentarios Sin embargo, también me gustaría decirles que al menos el gameplay de Sayu O sea, poder tenerla, poder usar su habilidad elemental, su habilidad definitiva Me parece increíble O sea, Sayu sí es un personaje que me encanta Me duele quizás no poder gastar protogemas en el banner de Yuimiya Porque tengo bastante miedo de que bueno, ya me salga Y quizás, o sea, con eso obviamente que no va a cambiar mucho Puesto que no tengo a Val asegurada Sin embargo, no me gustaría gastar protogemas de gana Ni quizás gastar la suerte por así decirlo Así que bueno, en sí estaré ahorrando protogemas para Val De momento tengo alrededor de 24k de protogemas Me gustaría también que me comentaran cuántas protogemas tienen ustedes Igualmente en el canal tienen una encuesta realizada recientemente O en hace un día más o menos En las cuales les pregunto cuántas protogemas tienen ahorradas para Val Pero bueno, ahora sí pasaremos a ver cómo le ha ido al banner Aquí tenemos justamente esta imagen en la que bueno, se nos describe Cuál ha sido la ganancia del banner Tenemos desde el comienzo todas las banners que han salido Aquí tenemos la imagen ya ampliada para que la podemos ver de mejor manera Y bueno, aquí tenemos ya todos los banners Que la verdad es que bueno, llama bastante la atención Obviamente el banner de Klee que sigue imbatible El banner de Venti, el rerunt del banner de Venti Que estuvo bastante cerca de batir el banner de Klee Y bueno, pues ya ahí tenemos el resto de banners Que bueno, no han salido tan buenos, tan rentables O mejor dicho, en todo el tiempo que han durado Se han salido bastante rentables, obviamente Sin embargo, en los primeros dos días al menos Vemos que completamente domina el banner de Klee Seguida del banner de Venti Y después de eso pues ya tenemos algunos otros banners Que en sí no son la gran cosa por así decirlo Pero bueno, en sí, aquí tenemos justamente el banner de Yuimiya Ha sido el peor banner hasta el momento Solamente ha superado al banner de Ekekin Que lo tenemos aquí, que está justamente más abajo Y bueno, pues en sí, justamente eso es lo que nos dice aquí Bueno, aquí nos dice que Venti es el primer banner En lo que tiene que ver a las ganancias Pero estas son las ganancias acumuladas También nos dice que el rerunt de su banner Estuvo en números bastante altos Incluso, o sea, bueno, aquí en sí, en resumen Lo que nos dice es que estuvo bastante cerca De batir el banner de Klee También nos dice que el banner de Ayaka En sus dos días Estuvo, no pudo batir el récord Del banner de Ganyu Tampoco el de Xiao ni el de Hu Tao Pero sí pudo derrotar al banner de Eula Los totales de Ayaka se miran bastante bien Yendo cerca del rerunt del banner de Venti Y también del banner de Ganyu Y también le ganó al banner de Eula En la recolección total Y bueno, en sí, respecto al banner De Yuumiya lo que nos dice Es que ha sido el histórico El menor histórico Y también nos dice que, bueno En su segundo día Tuvo un interesante pico Que le ayudó a derrotar Al banner de Keqing Y bueno, en sí Ha sido, como les digo O sea, el menor histórico De mi joyo La verdad es que le ha ido bastante mal El banner de Yuumiya Esto para mí no es una sorpresa Yo la verdad es que me esperaba O sea, desde que anunciaron a Val Pues mis intenciones de gastar En el banner de Yuumiya Cambiaron completamente Y además de eso Siempre obviamente Que es recomendable Esperar hasta el evento De prueba de personajes Para poder utilizar Los personajes Y ver si nos convencen A mí personalmente No me ha convencido Yuumiya para nada No me gustó para nada El personaje en sí Así que bueno Incluso si es que viniera En su reruna futuro Tengo claro que no voy a gastar Bruto Heimas en ella En Sayu Obviamente que sí voy a gastar O sea, ya cuando tenga Algunos deseos ahorrados Para el banner permanente Voy a tratar de gastar deseos Para ver si es que Tengo suerte y lo obtengo Siendo igualmente En futuros banners Pues ya la obtendré Espero que sea muy pronto Porque es un personaje Que me llama bastante la atención Me gustaría que me comentaran Sus opiniones Como siempre ¿Qué les parece esto? Si creen ustedes Que bueno Pues esto iba a ser así O si es que se esperaban Algo completamente diferente Y bueno en sí También nos dejan Esta tablita de aquí En la que podemos ver Más o menos Cuáles han sido Las ganancias De cada uno De los banners Tenemos desde el menor Hasta el mayor Y bueno el menor De todos Ha sido Yoimiya Obviamente esto Solamente fue superado O sea solamente Ha superado Al banner de Kekin Que no está incluida En esta tabla Después de eso Bueno pues o sea Childe fue el peor 5 estrellas Desde el momento En sí O sea las dos veces Que vino Childe Pues fue bastante bajo Sin embargo Ha sido completamente Superado por Yoimiya No me quiero imaginar Cómo va a ser su rerun O sea quizás No está compitiendo Con personajes tan buenos O puede ser que sí Le vaya incluso peor Pero bueno Después de eso También tenemos A Kazuha A Childe La primera vez Eula Albedo El run de Song Lee Ayaka Que bueno también Se ubica más o menos En la mitad de la tabla Tampoco es que sea La gran cosa Yo me esperaba Una cosa totalmente diferente Esperaba ver a Ayaka Incluso en los primeros puestos Quizás cerca De destronar a Klee Pero bueno eso No se dio para nada Además de eso También tenemos a Jotao Incluso aquí está El banner de la lanza De Homa También tenemos La primera vez Que salió Song Lee Venti La primera vez Gan Yu También tenemos a Xiao A Klee Y el rerun de Venti Que bueno en sí Son bastantes buenos números Como les digo O sea Imagínense O sea Klee Y Venti O sea la verdad Es que Están completamente En otro nivel O sea no se comparan Con ellos O sea Bueno no es el doble Pero es bastante más dinero Así que bueno Pues chicos en sí Como les digo Yu Miya El peor banner Hasta el momento De personaje nuevo De 5 estrellas Ya que Kim Pues es un personaje De 5 estrellas Que ya lo tenemos Así que bueno Pues chicos Ya veremos Cuál es el futuro Que le depara A mi joyo Yo tengo grandes Expectativas En el banner De Val O sea personalmente Ya estoy ahorrando O sea mis 24k Protogemas Por el momento Pues irán para Val Y también todo lo que consiga Ahorrar hasta que Se termine esta versión Y también la siguiente versión Que bueno Al menos se dice Que nos regalarán Muchas protogemas Incluso más protogemas De las que nos dieron En el rito de la linterna Así que bueno Pues hasta aquí Este video Como siempre Me pueden comentar Todas sus opiniones En la cajita De comentarios Les invito a suscribirse Al canal Si es que aún no lo están Porque eso la verdad Es que me ayuda muchísimo También les recuerdo Darle like al video Y por último Les invito A nuestro servidor De Discord En el cual hablamos De Genshin Impact Y nos vemos En un próximo video